El aliancista de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue encontrado asesinado en el Centro de Reinserción Social de Acapulco, donde cumplía la medida de presión preventiva justificada. Yanay BH, alias Larruya, de 28 años de edad, ingresó al penal de la Colonia Las Cruces el pasado 2 de junio. Su cuerpo fue localizado nueve días después la tarde del martes. Sin embargo, su deceso fue confirmado hasta la mañana del miércoles por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En Sinal.